Dime otra, que estamos celebrando. Yo no creo que eso sea prudente, la noche está empezando ahora. ¿Y tú quién eres? Santiago. Me dicen Santi y tiro fotos. ¿Me estás cerrando a tu hermanita ahora? Esa risa me gusta, quédate ahí, manténgela. ¿Cuántas veces te tengo yo que decir que yo no tengo ningún hermano? Ven, cálleme atrás. ¿Por qué tú no te vas para el sur conmigo? Yo sé que tú eres una excelente compañera de viaje. El sur es un poquito diferente a lo que tú tienes, pero te va a encantar. Recoge tu cosa y vámonos para la Romana con tu mamá. A la Romana, no, no, no vamos para la Romana, iba a estar todo el mundo. Vámonos para el sur, Andrésil. ¿Qué tú crees que va a decir la gente de nosotras? La gente va a hablar como sea, yo me voy contigo o sin ti. Y el empresario Andrés Nicolás se suicidó en la madrugada de este viernes 13. Vete conmigo. ¿Dónde? Al sur. Yo no sé lo que tú vas a hacer nosotros, Evito. Pero tenemos que solucionar eso ya. Tú tienes que volver donde te has criado, donde tú realmente has vivido. Irse, dejar todo, no es una solución.